Música Quizás esta época que atraviesa el mundo nos acude para remontarnos a los inicios de la humanidad Allí donde la solidaridad se dio paso en la sociedad En estos momentos de este problema, de esta pandemia universal No queremos despegarnos de esta campaña para ayudar al pueblo colombiano, nuestras familias Música Sí, los empresarios en Colombia cambiaron su tendencia comercial Música Por la de combatir la pandemia mundial del coronavirus con donaciones, entre ellas el legendario PAN Quisimos vincularnos directamente haciendo una entrega de 200 cajas de pan, pan fresco, pan de vida, de trigo, el alimento fundamental de la humanidad Este sustento vital llegará a las personas más necesitadas a través de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional En estos días la policía no solamente está cuidando a las personas que no salgan de sus casas Para garantizar su vida, sino también está llevando ayuda especialmente a los sectores más deprimidos Hay mucha necesidad en las calles, los habitantes de calle, los recicladores, las trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes que no tienen como salir a conseguir lo del diario Personas que necesitan una señal de esperanza en medio de la crisis y la verán representada en estos más de 60 mil panes que llegarán a los hogares colombianos Personas que necesitan una señal de PPAN Personas que necesitan una señal de despoj